Un rayo de sol Me trajo tu amor Un rayo de sol A mi corazón Llegó y me dio tu querer Que tanto y tanto busqué Y al fin tendré Y quiero ser parte tuya Dentro de ti siempre estar Ser que construya Tu alegría y felicidad Un rayo de sol Me trajo tu amor Un rayo de sol A mi corazón Llegó y me dio tu querer Que tanto y tanto busqué Y al fin tendré Un rayo de sol Es un rayo de sol Una vez y 220 Vejo tu al fin tendré Un rayo de sol Por favor Gracias. Gracias.